Cierra la Feria Internacional de Turismo FITUR y lo hace con cifras récord, 245.000 visitantes entre profesionales y público, un 6% más que el año pasado, según las primeras estimaciones de sus organizadores. Ana Larrañaga, directora de la feria. Está siendo una edición extraordinaria. Hemos registrado en los jornadas profesionales un crecimiento del 10% con más de 135.000 participantes respecto del año pasado, un 10%. La estimación es que cerremos en 245.000 con el público. Otro de los factores que han contribuido al éxito de esta edición es el crecimiento en los expositores internacionales, llegados de 165 países. Destacan los destinos de América que han subido un 17%, seguidos por Asia-Pacífico con un 12% y Europa, con un 9% más. La Larrañaga también ha destacado la importancia del turismo sostenible, criterio que influirá en la elección de un tercio de los viajeros en 2017. Los clientes, los turistas, piden, pedimos y elegimos prioritariamente un destino y unos hoteles y unos servicios que tengan, que trabajen bajo las promisas de la sostenibilidad, es decir, respetuosas con el medio ambiente, respetuosas también con la sociedad y el entorno en donde ese recurso el destino turístico se desarrolla. La 36ª edición de Fitur, que ha contado con Argentina como país invitado, clausura con un impacto económico para Madrid de 240 millones de euros.